Respira profundo y exhala, respira profundo y exhala, cierra los ojos, respira profundo y llena tu cuerpo de aire, exhala por la nariz, inhala una vez más y concentra toda tu energía en lo que estás inhalando, sosténla unos cuantos segundos, expulsala con una exhalación fuerte, inhala, lleva tu cuello a hacer círculos hacia tu lado izquierdo, círculos grandes, exhala, no dejes de hacer estos círculos, inhala y exhala a tu ritmo, mueve tu cuello y ve sintiendo como cada vértebra se va moviendo, libera la tensión, exhala y lleva tu cuello hacia el otro lado, inhala profundo, exhala, sigue girando tu cuello, conecta tu respiración con tu movimiento, inhala, exhala, exhala, lleva tu cuello fijo, inhala una vez más y levanta tus brazos hacia arriba como si tus dedos quisieran quisieran tocar el cielo, inhala, exhala, 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 relaja tus brazos, relaja tu espalda, exhala, exhala, inhala una vez más y lleva tus brazos hacia arriba, inhala, arriba, entrelaza tus dedos y exhala, relajando tus hombros sin bajar tus brazos, inhala y alarga ligeramente, lleva tu torso hacia tu lado izquierdo, exhala, relaja tu columna, exhala, relaja tus hombros, relaja tus brazos, inhala una vez más, alarga tu columna, exhala, relájate, vuelves al centro, inhala una vez más y lleva tu torso hacia el lado derecho, exhala, exhala, relaja tus hombros nuevamente, relaja tus brazos, una vez más, inhala, alarga tu columna, exhala, vuelves al centro, baja tus brazos, deja descansar tu cuello, deja descansar tus hombros, deja caer todo el peso de tus brazos y tus hombros, inhala, recárgate de energía positiva, exhala, relájate de toda esa tensión que no necesitas, exhala, una vez más, inhala, exhala, gracias, 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 lleva tus manos hacia tu cadera, hacia tu cintura, y empieza a hacer círculos grandes hacia un lado, al mismo tiempo que vas inhalando profundo, exhala, mueve todo tu torso, mueve tus caderas a círculos grandes, exhala, una vez más, inhala, exhala, sigues moviendo, exhala, vuelves hacia tu centro, inhala, una vez más, y lleva tu cadera a hacer círculos hacia el otro lado, exhala, exhala, círculos grandes una vez más, inhala, exhala, exhala, vuelves a tu centro, inhala, lleva tus brazos nuevamente hacia arriba, exhala, alarga tu columna, relájate, exhala, y al mismo tiempo que vas exhalando, ve bajando tu torso hacia abajo, hasta que tus manos lleguen lo más cerca de tus pies que puedas, exhala, relájate, no te presiones, exhala, inhala, una vez más, ahí abajo, alarga tu columna hacia el suelo, relaja tu cuello, deja caer el peso de tu cabeza, inhala, exhala, relaja completamente tu cabeza, así, yendo hacia abajo, exhala, exhala, una vez más, inhala, exhala, relaja tus hombros, deja caer tus brazos, que el peso de la gravedad haga su trabajo tal cual como necesita tu cuerpo, inhala, exhala, puedes doblar ligeramente tus rodillas, flexiona, inhala, exhala, exhala, ve subiendo lentamente, inhala, muy despacio, cuida tu espalda, cuida tu columna, exhala, llevas hacia arriba, inhala, exhala, mueve tu cuello, mueve tus hombros, puedes llevar tus brazos, puedes llevar tus brazos a hacer círculos hacia adelante, inhala, exhala, exhala, llévalos hacia atrás, inhala, exhala, exhala, intercala tus brazos, uno adelante y otro atrás, uno adelante y otro atrás, inhala, exhala, conforme vas exhalando, ve haciendo tu movimiento más lento, tus ojos cerrados, una vez más, inhala, en este momento nada más existe, exhala, una vez más, inhala profundo, relájate, siente tu cuerpo, como se libera de todo, escucha esas olas, inhala profundo, exhala, y estás listo para descansar, buenas noches. Buenas noches.